El doctor Daniel Cervantes Villagrana, egresado de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, rememora su experiencia como egresado de la UAS. Y fue una experiencia para mí muy importante estudiar en esta carrera, ya que debido a su amplio espectro de materias, pues para mí fue muy enriquecedor desde el punto de vista científico para desarrollarme en lo que actualmente me dedico. Durante mi estancia en la universidad, en CUFB, realicé mi tesis experimental a la mitad de la carrera, lo cual fue impulsando y redirigiendo mi carrera hacia la investigación científica y posteriormente, una vez concluida mi carrera, me viajé a la Ciudad de México a realizar la maestría en CIMBESTAF. Como yo venía de la universidad, pues de cierta manera me veían como a mí y a un grupo de estudiantes que íbamos de Zacatecas, como los estudiantes que venían de provincia, pero pues nosotros, orgullosos de nuestra universidad, pues llegamos a la batalla y pues dimos la sorpresa de que logramos adquirir el lugar para realizar la maestría, posteriormente al doctorado. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de la universidad porque me dio todas las bases suficientes, ya está de sobra, para ser competitivo en estos procesos de elección para iniciar la maestría y el doctorado. Entonces, yo me siento muy orgulloso de todo lo que aprendí y todo lo que viví en la Universidad Autónoma de Zacatecas y particularmente en el programa de químico-farmacéutico bien. En investigaciones recientes hemos estado estudiando procesos asociados al cáncer, particularmente procesos como la migración celular, cómo el tumor recluta células de otro tipo, como leucocitos, como de otras estirpes celulares y cómo forman una complicidad para que la enfermedad progrese. Entonces, en nuestras investigaciones caracterizamos a nivel, de manera muy fina, aspectos moleculares de cómo se están comunicando células tumorales, células normales y cómo esta comunicación afecta, pues desde luego, la progresión del cáncer. Esto con la idea de identificar algunos blancos de vulnerabilidad en el cáncer, donde podamos aplicar, desarrollar algunos fármacos para contrarrestar esta enfermedad. Desde luego, pues son investigaciones muy complejas que tenemos poco tiempo y no se pueden describir a detalle, pero a grandes rasgos es eso, caracterizamos cómo se comunican las células, cómo se mueven las células, cómo participan en el cáncer y pues tratamos de identificar blancos terapéuticos en esos procesos. En años recientes mantengo vinculación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, particularmente en las maestrías de ciencias biomédicas y la maestría de ciencia y tecnología química, donde participo como codirector de algunas tesis de los estudiantes de maestría y hemos estado desarrollando algunos proyectos de igual manera vinculados al estudio del cáncer. ¡Gracias!